La noche, juegan en casa. Sí, muy cerca de casa para mí. Muy cerca, y atención Sandra y todos los que viven por ahí, porque la cosa ya se complica desde el mediodía. Estamos hablando del estadio de River, juega la selección bicampeona de América frente a Chile a partir de las 9 de la noche. Tenemos muchos datos para compartir con ustedes que tienen que ver con, en principio, lo que creemos no está confirmada por Scaloni. Va a ser la formación inicial del equipo con un esquema de tres defensores. Entre los que va a estar Nicolás Otamendi, con lo cual, Sandra, Otamendi va a ser el capitán del equipo, teniendo en cuenta que no juega Messi y que se retira Ángel Di María. Además, si yo mal no recuerdo, ¿sugeriste que Otamendi? No, yo decía Nicolás González. Perdón, no, sí, Otamendi capitán. Y ahora me metía con el número 11. Yo creí que se la iban a dar a Nico González, pero se la van a dar a los Chelsea. A partir de ahora, la 11 de la selección la va a usar los Chelsea, que tiene un vínculo muy particular, muy entrañable con Ángel Di María. Les propongo escuchar a Di María y les cuento en qué va a consistir hoy el homenaje, porque Di María llegó hace un ratito a la Argentina para recibir el homenaje que se merece como uno de los jugadores más importantes en la historia de la selección argentina. Esto pasa ahora, bienvenidos a SportsCenter AM. Ángel Di María con toda su familia, sus hijas, su mujer, estamos en vivo. ¿Estás emocionado, Ángel? Adelante, Guido. ¿Te voy a pisar solo a Argentina? ¿Estás emocionado, Ángel? ¿Tiene algo? ¿Estás preparado para la ovación, Ángel? ¿Viste que usa la camiseta de los Chelsea, la 11? ¿Hablaste con él? Me pone muy contento que la use. ¿Cómo, cómo? Me pone muy contento que la use. ¿Hablaste con él? Sí, sí, ya hablé, hablé muchas veces. ¿Estás emocionado de volver a pisar solo a Argentina? Sí, estoy muy contento. ¿Estás preparado para la ovación, para lo que va a ser el homenaje de hoy? No, vine a disfrutar, a disfrutar con mis amigos y a pasar un lindo momento. Bueno, acá hay todo un tema. A ver, cuando vos jugás por los puntos, todo bien con los homenajes, con los reconocimientos, pero lo importante es el partido. Los jugadores no pueden distraerse, por lo tanto, lo que se ha especificado es que el homenaje arranque muy temprano. Con lo cual, si tenés entrada para ir a ver a la selección, anda temprano, anda a aplaudir a Fideo, porque eso va a ser entre aproximadamente 8 menos cuarto y 8 y cuarto. A partir de ahí, los jugadores ya salen para hacer el calentamiento y se enfocan en el duelo frente a Chile. Después del partido también habrá otro reconocimiento para Ángel Di María. Remarco esto, la 11 a partir de ahora la va a usar Lo Celso. Y esta noche, si bien va al banco, la 10 la va a tener Paulo Dybala. Porque por planilla todos los números tienen que estar ocupados, así que la 10 de Messi por un ratito se la presta a Paulo Dybala. Hoy Argentina frente a Chile, entonces, por eliminatorias. El próximo martes se estará enfrentando a Colombia en Barranquilla. NASA. Vamos a hablar de fit.